Un comerciante de madera del Bajo Baudó, quien se encontraba desaparecido, el fin de semana anterior fue hallado asesinado por las autoridades del orden público. Las autoridades de policía comenzaron las investigaciones respectivas bajo dos hipótesis para identificar a las personas responsables del crimen de un comerciante de madera hallado en el estero San Antonio. La víctima esta vez de los sicarios respondía el nombre de Luis Jorge Morante de 35 años de edad y según sus familiares era natural del Bajo Baudó y hacía 15 días había llegado a Buenaventura a cobrar el dinero producto de su trabajo como comerciante de madera. Pues él vino con un viaje de madera a vendérsela a un comprador de madera allí al sector del Piñal. ¿Qué día vino? Él hace como unos ocho o diez días llegó aquí. ¿Él venía mucho aquí a la ciudad de madera? No, no, él no venía constante aquí. Él siempre mandaba los viajes de madera. ¿De dónde era el señor? De Boca de Pepe. ¿Cómo hubo los hechos? No, pues de verdad los hechos no, yo no presencié nada de eso. Yo cuando me enteré que él estaba desaparecido fui allá donde el quien le compraba la madera, pero en ningún momento me enteré que era lo que había pasado. Y ayer nos dimos cuenta que lo habían levantado por aquí por un estero, por el estero San Antonio. Indicaron que cuando arribaron a la Fiscalía a instaurar la denuncia por su desaparición, les manifestaron que debían esperar 72 horas. Tipo trabajador, juicioso, comerciante, a nivel de su madera. Luis Jorge Moreno López deja siete hijos y de acuerdo con lo expresado por sus seres queridos, no le conocían amenazas. Vuelve la premiatón de gases de Occidente. Los usuarios deben estar al día en el pago de su facturación y así podrán ganarse cada cuatro meses un carro o una moto. Aplican condiciones y restricciones. Cápset de Occidente, tu conexión con una vida mejor.